En la línea telefónica, cuando son las dos con once, quien será todavía delegado de programas federales en Veracruz hasta el día treinta, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, y además, Manuel, fuiste el primero que se inscribió para participar en la encuesta de Morena, buscando candidato o candidata. Buenas tardes, Manuel. Hola, Alejandro, con gusto saludándote aquí todavía, como bien dices, en muchas tareas de la representación que me dio el presidente de su persona y del gobierno federal, y con satisfacción, porque a cabal cumplimiento logramos sacar todas las tareas, la gente hay constancia de ello, pero lo más importante que en una decisión difícil, como era renunciar a un presidente como Andrés, que aunque vamos bien, todavía siempre es más y más lo que hay que hacer, pues me haya aceptado ya la renuncia en una valoración de que mi trabajo se cumplió, y bueno, pues con la suerte que debe de tener uno más, lo ha acumulado históricamente para que nuestro movimiento nos ende ahora la tarea de regresar a él en relación a mi aspiración de encabezar las tareas de la Cuarta Transformación en su defensa, aquí en el Estado de Veracruz, que es un punto clave, porque la verdad es que, pues en la Federación hemos logrado demostrar que se pueden vivir etapas más aceleradas en satisfacer, pues los reclamos de la gente, que fundamentalmente con esta consigna, que en beneficios, primero los pobres, se logra disminuir la pobreza, se logra disminuir la desigualdad, es el único camino para la paz y justicia, y pues eso se logra con el pueblo, con la organización del pueblo, con cumplir las plataformas, los compromisos, ese es nuestro distintivo, y el aporte fundamental de la democracia, que el pueblo decida, que el pueblo tome las decisiones y la ruta de su gobierno, pues es lo que me anima a proponerme, y como tú bien dices, fui despertado a las dos de la mañana para inscribirme, y a las siete estaba haciendo mi comité seccional, porque a las ocho y media hay que trabajar, y también con la renuncia ya ofrecida desde el principio, porque son congruencia lo que hay que tener entre lo que uno dice y uno hace, el presidente lo planteó bien, es un tema de transparencia, es un tema de ética, de política, de política moral que debemos de tener los que aspiramos a dirigir esta transformación, no podemos estar en un lugar y en otro, porque aunque los unen principios filosóficos, pues la verdad son tareas diferentes, cuando estás en el gobierno, gobiernas para todos, sin ningún interés organizativo, ni mucho menos que no tenga que ver con los trabajos que el gobierno hace. Oye Manuel, perdón que te interrumpa, pero ¿qué opciones te observas en la encuesta? Bien sabemos que hay algunos que suspiran, otros que aspiran, ¿cuál es tu opción? Es muy sencillo, yo escucho a la gente, y yo sé que pues vamos a salir bien, adelante, fortalecidos, en los personajes me inscribió porque soy seguro que voy a ganar, la gente seguramente no me ha mentido cuando la he escuchado, cuando me anima, cuando voy, no nada más es un tema de merecimientos, yo no entro a esto Alejandro, porque aspire a algún palacio legislativo, ejecutivo, judicial, no, la transformación se hace en el territorio, mira, un palacio sirve nada más para dar el grito, para actos protocolarios, la transformación se da en el territorio, ahí es donde se, y ahí no hay quien me gane Alejandro, ni en el contacto con la gente. Te lo pregunto porque algunos, mira esto último que tocas, el tema del contacto con la gente, el tema de lo que te ha dicho la gente, por eso te inscribes, te lo pregunto porque algunos en la República Mexicana, no solamente en Veracruz, se inscribieron a la encuesta o buscan estar en la encuesta para medirse, solamente para medirse, para observarse y pensar en otro panorama porque se ven no ganándola. Pero eso Alejandro, con el debido respeto, se nota desde que no presentas la renuncia, que quieres estar pegado a dos sobres, que estás buscando privilegios, que estás buscando a ver dónde caes parado, en mi caso no es de eso, o sea, Alejandro, tengo 40 años luchando desde las calles con el pueblo para que se dé esta transformación y estoy muy agradecido con la vida porque mira, me tocó ejercer la coordinación, la dirección del gobierno federal en Veracruz, representar al presidente por una confianza que él me ha dado, no es cosa menor, no quiero pararme el cuello, si fuera una cosa pues aquí me quedaría o ya me iría a descansar o me iría de embajador a cualquier lugar, sé que merecimientos me sobran, pero sé que a Veracruz le hace falta alguien con mi perfil, con mis capacidades, con mis cualidades para coordinar la cuarta transformación, por eso me apunto, Alejandro. Oye, Manuel, el trabajo que has desempeñado en la delegación pues lo reconoce el mismo presidente de la República, ¿no? De hecho, te vas porque presentas tu renuncia para continuar, no porque te quiten. Te pregunto, ¿quién se queda? ¿A quién ves ahí? Esa es una atribución del presidente y lo que estoy convencido que quien venga va a tener las cualidades para continuar la obra porque la obra ya está embalada, está caminando y obedece al pueblo, a los servidores de la nación, a las estructuras que logramos formar, capacitar, pues que están ya preparadas para todo lo que viene y cerrar el gobierno federal. Porque acuérdate que todo lo que estamos haciendo ya está definido como un cambio, con continuidad. Hemos logrado que a nivel nacional, compañeras como Claudia Sheinbaum, que no por ser mujer, sino por sus cualidades, sería minimizarla, pensar nada más eso. No, tiene cualidades, defendió la educación cuando se quería privatizar en la UNAM, desde el Frente Nacional Democrático, dentro del gobierno del propio Andrés en la ciudad, como jefa delegacional, en fin, una mujer como jefa en la Ciudad de México, que sabe, que conoce, que tiene una congruencia y que el pueblo la decidió, que es lo fundamental. Te lo digo porque yo no me metí ni a favor ni en contra de nadie, porque no era mi función. Fui un espectador, como cualquier ciudadano, porque además estoy muy ocupado de las tareas. Hoy por eso necesito librarme de una responsabilidad que me han conferido para poder de lleno dedicarme a esta otra tarea. Sí, te quedan, pues ya, cuestión de que hoy es día 28, dos días. Manuel, tengo el corte encima, te mando un fuerte abrazo. Vamos a estar pendientes de lo que hagas, por supuesto. Y gracias por tomar la comunicación. Sin duda, Alejandro, con mucho ánimo, con mucha alegría y con mucho amor al pueblo, vamos a seguir en la transformación, sin duda, protagonizándola con humildad con todos los ciudadanos. Fuerte abrazo, Manuel. Gracias y buenas tardes. Oliva Noticias.